Muy buenos días, amigas y amigos, muy buenos días a los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana en el Congreso del Estado, darles la más cordial de la bienvenida y de manera particular agradecerle a la diputada María del Rosario Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de esta 65ª legislatura y al secretario de Juventud, Recreación y Deporte del Gobierno del Estado de Chiapas, quien hoy viene acompañado del subsecretario de la Juventud, Fidel Álvarez Toledo, por una vez más invitar a participar al Poder Legislativo del Estado de Chiapas para poder albergar la sede y el proyecto del sexto Parlamento Juvenil de este año, 2014, que en el ánimo de celebrar el centenario del natalicio del doctor Manuel Velasco Suárez, lleva por sí mismo su nombre. De verdad que es un honor poder abrir este espacio, que a su vez ahora el secretario y la presidenta de la Comisión habrán en su participación de extender la convocatoria y las bases de la misma, poder abrir el espacio a todas las jóvenes y a todos los jóvenes chiapanecos de entre 18 y 29 años de edad, que con el pleno interés de actuar y participar políticamente en el Estado, puedan proponer iniciativas, reformas o adiciones de ley que vayan en beneficio de la sociedad chiapaneca. Este Parlamento Juvenil tuvo su primer escenario, su primera participación en el año 2008, cuando en ese entonces fue por primera vez organizado por este Congreso del Estado y cuando en ese entonces el secretario tenía la oportunidad de ser vicepresidente de la Comisión de Juventud y Deporte y fue ahí cuando en Chiapas por primera vez se llevó a cabo un Parlamento Juvenil y yo ahí me atrevo, Carlos, también a hacer el paréntesis. Su servidor, la verdad es que yo fui uno de los primeros parlamentarios en ese año 2008 y la idea de verdad que es como en el fútbol, crear cantera, generar fuerzas básicas, hacer que las chavas y los chavos vean un espacio de participación en este Parlamento y por eso también hicimos extensa la invitación a mi amigo Gustavo Cervantes, quien está al frente de las políticas juveniles en el Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, para que también los municipios nos ayuden a ser parte de la propuesta de la repartición de esta convocatoria y que aquí en el Congreso podamos en su momento organizar de la mano de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte un proceso de selección, un proceso de entrevistas como lo hemos hecho siempre y que las mejores y los mejores jóvenes que impulsen las propuestas en beneficio de la sociedad chiapaneca puedan estar participando en este proceso. Bueno, pues arrancaremos pues con la distribución permanente de esta convocatoria y nada más para hacer un poquito de reseña, serán consideradas todas las propuestas cuya documentación completa como lo marque esta convocatoria se hayan entregado hasta las 16 horas del día 24 de octubre de este año 2014 y el Comité de Selección habrá de erigirse el día 31 de octubre del mismo año para que así el Parlamento sea realizado aquí en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado el día 7 de noviembre del año 2014. Yo quisiera primero darle la participación al Secretario y para que la Presidenta de la Comisión pueda también generar su participación y la verdad yo le agradezco a la Secretaría de la Juventud que una vez más en el pleno impulso de este gobierno a la participación de los jóvenes en la vida pública y política del Estado podamos volver a generar esta coadyuvancia y esta colaboración a favor de la juventud. Muchas gracias Presidente, le agradezco mucho al Diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado le agradezco mucho a mi Presidenta de la Comisión, a María Rosario, a Chayito, como la conocemos al Presidente de la Comisión Juventud y Deporte, a nuestros amigos diputados a José Guillermo Toledo, a la Diputada Ana Valdivieso, muchas gracias por estar acá a mis colegas que juntos trabajamos el tema de la juventud que ya fueron mencionados muchas gracias por estar acá, a todos y cada uno de ustedes. La verdad es que hoy lo técnico, vamos a pedir aquí al Subsecretario que no los diga pero sí quiero hacer una reseña de este bonito evento. Hace muchos años, como lo mencionó el Diputado Fernando, empezó esto como un sueño y efectivamente él fue la primera generación en donde se hacen diputados los jóvenes por un día y sucesivamente empezó a hacerse año con año, hubo un año que no hubo pero tuvimos la oportunidad de poder levantar la mano el siguiente año y volver a ser partícipes y volver a hacer esta bonita dinámica porque muchos de los jóvenes que han sido diputados por un día algunos son regidores, muchos son funcionarios, otros diputados y bueno, yo sé que entre pronto también habrán presidentes municipales quiere decir que es algo que sí sirve, quiere decir que es algo que sí ayuda a la juventud a poder trazar un proyecto de vida sirviendo a la sociedad. Así que muy orgullosos de poder haber hecho esa idea, una realidad, una generación hoy traigo un anuncio importante para todos los jóvenes que van a participar nuevamente ponemos un grado de arena para que pueda ser aún más importante la preparación, el sueño pueda crecer y las ganas de participar puedan aumentar aparte de poder venir y ser diputados por un día como diputados locales la Secretaría de Juventud de Educación y Deportes hace un esfuerzo para que les lleve a la Ciudad de México y puedan llegar como invitados especiales al Congreso de la Unión en donde van a recibir los diputados federales tendrán un tour con distinción en el cual serán mencionados por la mesa directiva a nivel federal en la visita de los legisladores juveniles de Chiapas por un día. Así que pues bueno, van a poder visitar ese bonito recinto legislativo que rige las leyes de todo México y bueno, así de esta manera crecer en el sueño de que nuestros jóvenes no solamente aspiren al local sino también vean al federal como mexicanos que somos, como un derecho que tenemos de aspirar a regir las leyes de todo México. Es por eso que hoy era muy importante para nosotros esta rueda de prensa ya que pues con un presidente siendo el diputado más joven del Congreso del Estado que nos ha apoyado en todo momento, refiero a Fernando, con los diputados que anteriormente mencioné que están apoyando con todo, damos un nuevo paso y ponemos una mala estafeta para que a partir de este Congreso juvenil pues empecemos a ver siempre para arriba y para adelante. Jóvenes, invito a todos los chapanecos por favor no se limiten de cualquier comunidad luego los directores juveniles de los diferentes ayuntamientos van a tener la convocatoria, las instrucciones para recibir todas las inquietudes que ustedes tengan para hacer la propuesta de ley y puedan participar queremos que sea un Congreso muy nutrido yo sé que hay muchos jóvenes ya interesados pero quiero hacer una invitación muy especial para todas las jovencitas y me refiero a las mujeres, para que puedan venir muchas jovencitas queremos que este Parlamento se distinga por la presencia femenil queremos que hayan muchas mujeres, así que le pedimos a las diputadas aquí presentes que nos ayuden a difundir a que muchas jovencitas puedan llegar ya que las leyes en México han cambiado y las oportunidades se ponen equitativas queremos que aprovechen estas oportunidades y qué mejor hacerlo desde acá, desde este bonito ejercicio de ser diputados por un día y poder visitar el recinto legislativo federal muy contentos de dar esta noticia y quiero agradecer nuevamente al Congreso del Estado que ha dado todo para que podamos seguir creciendo en esta actividad y... ¿A la Presidenta Mirna? Ah, cómo no, me decía aquí el Presidente que la Presidenta Mirna Camacho que ha estado muy dándole seguimiento a las actividades que estamos haciendo le agradecemos el espacio que nos brinda hoy para poder hacer esta rueda de prensa y le decimos que vamos a venir en contacto para que podamos seguir haciendo lo que va a ser el evento al futuro en breve Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación y le dejo los micrófonos a la Diputada María del Rosario Muy buenos días amigos y a los medios de comunicación Como parte de compromiso como legisladores tenemos la sociedad es incentivar la participación de todas y todos los chiapanecos en temas de política de nuestro Estado Es por eso que el día de hoy me honro en sumarme al lanzamiento de la convocatoria del Sexto Parlamentario Juvenil 2014 Doctor Manuel Velasco Suárez Como todos sabemos nuestro Gobernador el Licenciado Manuel Velasco Cuello es un gran impulsor para que los jóvenes tengan espacios y expresión hoy sabemos todos que los jóvenes tienen las mismas oportunidades de incursionar en la política Prueba de ello está nuestro Gobernador quien es el más joven en la historia de México en ganar unas elecciones a la Gobernatura Hoy le decimos a todos los jóvenes de nuestro Estado que en el Congreso trabajamos para que todos tengan un lugar donde expresar sus ideas sin distinción de credenciales ni posición social además tenemos la obligación como representantes de la sociedad chiapaneca de abrir los canales institucionales para que nuestros para que todos los jóvenes participen activamente en favor en favor de nuestro Estado a nombre de los legisladores que integramos la Comisión de Juventud y Deporte de este honorable Congreso del Estado queremos decirles a todos los jóvenes que se interesen en participar en la vida política de nuestra entidad estamos con el compromiso de fortalecer los vínculos que las que las demás instancias de gobierno para hacer llegar todas las informaciones que requieran para que se desarrolle con éxito muchas gracias y agradezco mucho también a la Presidenta a la Diputada Mirna Camacho muchas gracias a todos bueno ahora si le vamos a dar el uso de la palabra al Subsecretario de la Juventud al Licenciado Fidel Álvarez Toledo para que ya de manera explícita y abierta nos informe de los temas las bases los tiempos las duraciones y de manera muy especial a todos los medios de comunicación ayúdenos de verdad a generar que la mayor parte de la difusión de la noticia que ustedes vayan a transmitir mañana sea la apertura de esta convocatoria muchas gracias diputado Presidente de la Junta de Coordinación Política diputada Mariel Rosario Presidente de la Comisión de Juventud secretario muchas gracias diputado Guillermo Torero diputada Ana del Carmen Maldivieso amigo Gustavo Cervantes Lenin Urbina Manuelito Ramos todos aquí presentes como bien lo comentaron estamos aquí hoy para poder anunciar el inicio la apertura de la convocatoria del sexto Parlamento Juvenil doctor Manuel Velasco Suárez la cual estará abierta a partir del día de hoy hasta el 24 de octubre el viernes 24 de octubre a las 16 horas se cerrará el plazo para que puedan entregarlas y los jóvenes sus propuestas para poder incidir en materia legislativa y que esas propuestas puedan ser retomadas por las y los diputados del Congreso del Estado la documentación que deben entregar los jóvenes es una documentación básica con la ficha de registro con documentos de identidad copia de identificación oficial copia de acta de nacimiento y fotografía también infantil además obviamente la propuesta escrita y en medio electrónico en CD o en DVD con el tema ser explícitos y concretos con el tema a tratar la exposición de motivos y la acción legislativa es decir la ley o el artículo que se pretenda modificar derogar o adicionar a una ley ya existente en qué áreas se podrán hacer estas aportaciones o estas propuestas bueno corresponden a las condiciones del Congreso del Estado como son trabajo y previsión social pueblos y comunidades indígenas ciencia y tecnología juventud y deporte atención a grupos vulnerables equidad y género derechos humanos y ecología una vez ya entregadas las propuestas el 24 de octubre una semana después el 31 de octubre sesionará este comité de dictaminación y validación le pediremos aquí el apoyo a la presidenta del Congreso a la diputada Mirna Camacho y a la presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte para que nos hagan el favor de otorgarnos nuevamente el espacio de esta sala de usos múltiples y que aquí las y los jóvenes que tengan el interés de participar puedan exponer ante este comité en un espacio breve de qué se trata su propuesta y qué alcance qué impacto qué incidencia tendría su propuesta en la sociedad chiapaneca para que una vez hecho este proceso el 7 de noviembre pueda estar llevándose a cabo el sexto parlamento juvenil en la sala de sesión en el pleno del Congreso del Estado entonces esta es la dinámica que se pretende una vez realizado el parlamento como bien lo anuncia el secretario de la juventud el licenciado Carlos Penagos la secretaría hará un esfuerzo una acción que nunca se había hecho en parlamentos anteriores que es el de llevar a los jóvenes a las y los jóvenes parlamentarios a la Cámara de Diputados a que sean recibidos por el diputado Chelis Olivares que es el presidente de la Comisión de Juventud de la Cámara de Diputados con quien ya tuvimos la oportunidad de platicar y está deseoso de poder recibir a las y los jóvenes parlamentarios en la Cámara darles un puro de ambiente recibirlos y que también nuestros jóvenes parlamentarios conozcan el trabajo legislativo que hacen los diputados federales conozcan la Cámara de Diputados es una experiencia la verdad muy enriquecedora es una experiencia que sin duda marca la vida de un joven porque te da una proyección y te da una ilusión de poder no solo llegar al Congreso del Estado sino también inclusive a la Cámara de Diputados más adelante y también procuraremos esto lo comentamos también con el director del Instituto Mexicano de la Juventud que tengan una visita al Instituto Mexicano también con sede en la Ciudad de México de manera que lo que busca la Secretaría de la Juventud Recreación y Deporte es año con año realizar los mismos proyectos pero darles un grado de avance darles un grado de impulso para que cada vez sea mayor la participación de las y los jóvenes para que sepan las y los jóvenes que tienen un espacio una plataforma una oportunidad de poder impulsar sus capacidades sus cualidades y de poder potencializar todo la dinámica el entusiasmo y los proyectos que tenga y también hacerles un reconocimiento al diputado Guillermo Toledo a la diputada Ana del Carmen Valdivieso a quienes agradecemos que estén hoy con nosotros presentes porque y si lo quiero comentar depende también mucho de los yo sé que por ejemplo a nuestra diputada María Rosario le tocó integrarse un poquito después del quinto parlamento juvenil depende mucho de los diputados el hecho de que les podamos dar seguimiento a estas propuestas que tienen los jóvenes para que sus propuestas no queden nada más en el tintero no queden nada más en la palestra y que verdaderamente puedan concretarse en acciones de gobierno por parte de la secretaría o también en materia legislativa por parte de los diputados y en ese sentido la participación de los diputados de las diputadas y diputados hoy presentes ha sido muy importante porque a partir de que se generó el quinto parlamento juvenil hubieron mesas de trabajos con los jóvenes participantes para poder darle seguimiento a las propuestas y hoy si quisiera que nos comentara el diputado Guillermo Toledo el grado de avance que tienen algunas porque sabemos que si han podido concretarse y también que estas propuestas y si comentarlo para los chavos que nos puedan ver es se trata de ir puliéndolas obviamente son propuestas que son perfectibles son propuestas que son mejorables y que ya para llevarlas a un tema legislativo obviamente tienen que tener ya un procedimiento diferente pero ahí si rescato resalto y reconozco la participación de las y los diputados del Congreso que sin duda alguna han tomado en cuenta estas propuestas y estas inquietudes de los jóvenes que les presentaron entonces sin duda alguna estamos convencidos de que va a ser todo un éxito de que vamos a tener muchas propuestas diputados diputadas secretario estamos convencidos que también el incentivo de ir a la Cámara de Diputados será de alguna manera un plus que se le pueda otorgar a los jóvenes y que veamos como nuestro diputado presidente de la Junta de Coordinación a muchos jóvenes parlamentarios bueno pues también después ya siendo diputadas y diputados o presidentes municipales como bien lo comentan entonces yo quisiera agradecerles dejar abierto el micrófono para días y también darle la palabra al diputado Guillermo Toledo quien considero nos puede aportar mucho acerca del parlamento anterior muchas gracias gracias muy breve saludando aquí al secretario Carlos Penagos a su secretario Fidel Álvarez a mis compañeros diputados a nuestro líder Fernando Castellanos Chayito nuestra líder de juventud hicimos una red social con ellos me llegaron 11 propuestas hemos estado trabajando hemos estado integrando algunas de ellas a iniciativas que se tienen en proceso por las reformas estructurales que hay a nivel federal no ha sido posible que podamos nosotros avanzar acá porque nos pasó con la de cambio climático que posteriormente nos vinieron recomendaciones y se había abrogado una ley el año pasado entonces decidimos esperar los tiempos que la federación pudiera hacer todas sus reformas estructurales y ahora nos toca cerrar nosotros este periodo que toca aquí en el congreso para poder ser tomados en cuenta han sido invitados a foros y nos invitan también a eventos los conocí más de fondo y realmente gente muy valiosa hay profesionistas hay gente que está estudiando trabajo que traen social sobre todo en campo y ha sido realmente muy enriquecedor enriquecedor el poder participar con ellos creo que eso lo está haciendo también en otras áreas de aquí de comisiones y creo que tendremos éxito en este periodo que viene para poder ser tomados en cuenta estas iniciativas que si no bien se pueden plantear como tal para que puedan proceder si están siendo tomadas en cuenta para que ciertos capítulos sean considerados al final hay concurrencia coincidimos la bancada sobre todo del partido pericologista trae una agenda y ahí están siendo entonces sometidas precisamente para ser consideradas pero se les está informando y sobre todo estamos en mensajes permanentes y en esa red que hace que ellos pues se sientan que valió la pena precisamente esta gran experiencia y en este año pues el trabajo que se trae en consecuencia pues los resultados han sido positivos ustedes cuantos bueno ah perdón ¿te quieres hacer ahí algún comentario tú? gracias presidente bienvenido secretario subsecretario pues yo celebro que podamos llevar a cabo como yo soy vocal de la comisión de juventud y deporte y que bueno aquí con nuestra líder diputada podamos sobre todo sumarnos esta gran iniciativa la celebro el día de hoy porque es muy importante el espacio que podamos generar a los jóvenes en esta en esta su casa en el Congreso del Estado en la máxima tribuna chiapaneca y sobre todo abrir estas propuestas para que también la ciudadanía sepa que no solamente son los diputados quienes presentan iniciativas sino que a través de este sexto Parlamento Juvenil se da la oportunidad de presentar iniciativas que puedan como lo establece aquí la convocatoria que puedan hacerse la ley así que nos sumamos la experiencia anterior también nos sumaron algunas de las iniciativas en materia de infancia y aquí pues anunciarles que afortunadamente ya hay una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para una ley general de protección a los derechos de las niñas niños y adolescentes que toma muy en cuenta algunos de los puntos de que fueron turnados a esta comisión y celebro que también los jóvenes tengan la oportunidad de ir al Congreso Federal eso sin duda va a ser otra motivación para que ellos puedan también participar y pues reconocer el gran trabajo de nuestro secretario de la Juventud Carlitos bienvenido que bueno que nos esté llevando esto a cabo el licenciado Fidel Álvarez y por supuesto el diputado Fernando Castellanos al frente de la Junta de Coordinación Política y de la diputada Rosario como presidenta de esta importante comisión gracias bueno la dinámica de la entrega y de la difusión de la convocatoria será mediante las 122 direcciones de juventud que cada ayuntamiento tiene y en lo particular también en esta nueva dinámica para el Parlamento 2014 cada diputado que regresa a su distrito o a su región de origen habrá también de ser portavoz de esta convocatoria en sus casas de enlace en las dependencias en las universidades en las escuelas y nada más ya para concluir el lanzamiento de esta convocatoria fueron cuatro las iniciativas o los grandes temas que como resultado de las conclusiones del quinto parlamento tuvieron algún trámite legislativo en el Congreso del Estado y como bien lo decía el diputado Guillermo Toledo en la ley de mitigación para el cambio climático del Estado de Chiapas se retomaron muchas de las ideas del joven que en su momento presentó esta iniciativa en el quinto parlamento hubo una joven de los altos de Chiapas que en su participación aportó varias ideas para fortalecer un punto de acuerdo que enviamos junto con UNICEF al Senado de la República encabezado por la diputada Ana Valdivieso en materia de protección de la infancia niñas, niños y adolescentes igual retomado de una iniciativa de una joven de los altos de Chiapas que participó en el quinto parlamento dos leyes que ya fueron aprobadas o algunas que están en proceso de ser aprobadas en sus respectivas comisiones una modificación que hubo a la ley de salud en materia de obesidad infantil fue una propuesta de otra chava parlamentaria del quinto parlamento y que ahí la diputada Gloria Luna y la comisión de salud impulsaron esa modificación en materia de obesidad infantil y la última que también está en análisis también para seguir siendo fortalecida pero que ya tuvo sus primeros pasos fue la ley para la protección de la fauna del estado de Chiapas que también de un chavo del municipio de Palenque retomamos esa iniciativa y surtió ya sus efectos legislativos entonces la verdad es que si vale la pena que las jóvenes y los jóvenes del estado de Chiapas propongan participen y que cada uno de los diputados nos hagamos corresponsables y coadyuvantes de retomar esos grandes temas y de poderlos aplicar a la vida legislativa muchas gracias de manera especial a los medios de comunicación apoyenos ayúdennos a difundir desde este momento la convocatoria y de verdad esperamos que así como lo ha sido en otros años pero de manera especial este sexto parlamento sea uno de los más nutridos que hayamos tenido muchas gracias por su participación y por su asistencia